Hablando en nombre de los moradores del sector Las Colinas, Antonio Pichardo pidió a las autoridades del Ayuntamiento Municipal el arreglo de las calles que componen esa barriada. Las calles están intransitables, ya hemos venido aquí por segunda ocasión y estamos en la espera porque de verdad las calles están intransitables. Nosotros necesitamos esa ayuda del señor Cívico y esperamos de que dé el visto bueno porque de lo contrario no sabría hasta cuáles serían nuestras consecuencias. NTN y Dalmis Arias